Y en el centro de los héroes, mejor conocido como La Feria, mantiene un tímido movimiento de empleados este lunes, luego de la disposición emanada del Ministerio de Administración de la Presidencia a la reincorporación de directores de instituciones centralizadas y descentralizadas para el inicio parcial de sus operaciones. La Procuraduría, el Ministerio de Trabajo y el Ayuntamiento del Distrito Nacional se han mantenido activos desde el inicio del estado de emergencia, aunque con reducción de su personal. Mientras que el INDRI y el Tribunal Electoral se mantienen con poco flujo de personas, la CDEE, el Tribunal de Tierra, la Lotería y la Liga, que también habían suspendido labores, mantienen muy poco personal en el área. Sin embargo, se ha sentido un movimiento más activo en la circulación vehicular de la zona.